Es un convenio para asistencia alimentaria y artículos de higiene. Nosotros, ni bien comenzó la pandemia, giramos gran parte de la política social hacia ese esquema, donde apuntamos básicamente a transferir fondos para que el municipio pueda comprar alimentos y artículos de higiene en un contexto tan difícil, donde además del barrio San Jorge ha crecido tanto la demanda alimentaria. En ese contexto estamos ayudando la tarea que viene haciendo el municipio hace mucho tiempo. El centro de aislamiento es espectacular, realmente, hablábamos con Julio, varias veces hablamos, lo pudimos recorrer hoy, realmente es espectacular en términos de la cantidad de lugares, de los espacios, de cómo están trabajando, y tuvimos una reunión con los vecinos, y en función de eso se hizo una organización muy fuerte. Yo creo que se está trabajando bien en un contexto que le cuesta todo más, el municipio está muy presente colaborando. Se va a acompañar y colaborar no solo con lo que tiene que ver con alimentos, sino también desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con la Dirección de Salud Mental, para acompañar a los vecinos que se encuentran angustiados, que no saben bien cómo afrontar esta situación, se los va a acompañar, lo mismo en la Dirección de Género del Ministerio de Género de la Provincia de Buenos Aires, y claramente el acompañamiento con lo que tiene que ver con alimentos desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Así que fue una reunión muy positiva, donde se pudo escuchar las necesidades concretas de los vecinos y trabajar articuladamente. Acá hubo varios casos de vecinos que dieron positivo, necesitamos trabajar el aislamiento, el distanciamiento, que esté presente el Estado en todas sus formas y en todos sus niveles, así que hoy la reunión tuvo que ver con eso, con coordinar acciones, con construir una línea de trabajo conjunta en los tres niveles del Estado y la comunidad, para que rápidamente podamos de alguna manera encapsular el contagio, que no se propague, y pensar en el resultado positivo que va a ser el bienestar de cada una de las familias. La verdad que le agradezco al Ministro Daniel Arroyo, las autoridades de provincia que también están colaborando en el barrio. Está el Estado presente en todas sus jurisdicciones, poniendo foco en este barrio, que es el barrio San Jorge, que ha tenido un contagio exponencial, y por eso es necesario que pongamos todo el esfuerzo, toda la energía, desde el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Gobierno local, para poder sobrellevar estos días, que van a ser días de mucha angustia que tiene la gente, pero tenemos que estar al lado de ellos, escuchando las problemáticas que nos plantean. Los vecinos hasta ahora, por suerte, todos los vecinos que han tenido esta detección, están transitando con síntomas leves el virus. Hay que estar presente, hay que estar junto a ellos, hay que acompañarlos, el centro de atención al vecino está abierto con sus puertas para darles de comer, para que tengan una cama caliente, para que se puedan, digamos, higienizar. Realmente hicimos un trabajo anticipado durante estos meses, y de esta manera, en este crecimiento del pico, que parece que se está dando en muchos puntos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y la capital federal, estemos preparados.